...y esto permite un tipo de conciencia orientada de la precariedad de esas vidas y de la necesidad de protegerlas, de comprenderlas más allá de las propiedades. Y ya tiene claro que no puede escapar de la muerte, pero el hecho de acercar esa mentalidad, esa actitud de su condición humana es quizá la principal alternativa política que tiene y eso es lo que tiene bastante. Otro de los espacios más aprovechados por estas víctimas fue el espacio de las versiones libres con relación a la constitución de uno de esos derechos por los que se manifestaba. Y es que hoy el juez ha podido conocer parte de la verdad, estos actores armados han podido contar sobre los hechos que han victimizado y ese conocimiento de la verdad les ha permitido estructurar demandas, las demandas correspondientes, no solo contra los responsables directos, sino contra el Estado. Y eso les va a permitir, entonces, exigir reparación de acuerdo a esos hechos victimizantes, siempre aparadas pues en las leyes que la República declaró de la ley de la República. La revisión ambiental también establece que si bien hay una situación generalizada de la violencia en el país durante estos años, lo que más movilizamos los colombianos era la solicitud de acuerdo humanitario. Sin embargo, estas mujeres apoyan esas solicitudes por el acuerdo humanitario sobre la violación de los niños de la presa pública, de los políticos y de la ley de la Nación Internacional, pero ellas, en contraste, creen que también deben visibilizarse la situación de los desaparecidos, de los desaparecidos de los desplazados, que en un número supera muchísimo a los secuestrados, que eran en ese momento alrededor de 3.000 secuestrados, mientras que en las cintas de los desaparecidos ya superaban las de 30.000 personas de las cuales no se tenían conocido en los parámetros. Entonces, ellas lo que hacen es también darle gozo a estas víctimas y tratar de obtener mayor solidaridad en las luchas de ellos. Por supuesto, todo lo que han tenido, todas las escamas, consecuciones, todos estos locos que pueden ser locos, no hubieran sido posibles si sobre el proceso de paz con los, porque el proceso de desmovilización para militar no hubiera estado acompañado por la periferia internacional de la visión de apoyo al proceso electoral de la OEA, pero también porque la comunidad internacional, los organismos de control, las organizaciones internacionales y los organismos de control en Colombia, la de la Procuraduría, la Fiscalía y también la Dirección del Pueblo, hacen seguimiento constante para garantizar los derechos humanos de las víctimas y que no haya omisiones a lo mejor de la OEA. Pero al tiempo hay un proceso que es muy importante, que es el adelantado por la Fiscalía y por las Cortes, las investigaciones que se adelantan a los políticos involucrados en las estructuras criminales de las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces, todos estos, todas estas personas que son aprovechadas por estas mujeres para hacer temas que logren que estas instituciones estén atentas a la autenticización, que han sufrido y a los reclamos de las víctimas que no son solamente mujeres. Es decir, que las organizaciones cuentan con un amplio barrigo de aliados de los internos internacionales, pero todo lo contrario ocurre con los medios de comunicación. Los medios de comunicación, y es una de las conclusiones a las que se llegan con estos dos estudios, es que definitivamente la prensa no reporta estas acciones. La prensa es bastante selectiva por el tipo de información que reportan y entonces también terminamos descongruyendo que hay que recurrir a otras fuentes para poder dar cuenta de ese activismo que las mujeres desarrollaron durante estos periodos y que quizá sea necesario plantear el uso de esa fuente como fuente para hablar del activismo por la paz en Colombia, pues de acuerdo con uno de los estudiosos de la acción colectiva, que han pedido. La prensa serviría para procesos de largas, pero no para pequeños colegios como este, porque deja demasiada información por fuera y es más necesario entonces hacer trabajos más, hay que recurrir más al uso de otras fuentes, tanto secundarias o finales. Yo voy a dar ello porque creo que las profesoras tienen más que eso. Gracias. 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 Quiero agradecer a la Universidad del Valle, a la Universidad de Socioeconomía, la oportunidad de conocer exactamente este trabajo que ustedes han oído y que se basa en una gran investigación en la cual participó un equipo de la misma facultad y que dio lugar a dos artículos de la expositora y que yo tuve la oportunidad de mirarlos, de comentarlos y que ahora quiero compartirlo. Con ella, sí, ya no había, ya que yo tenía ni ganas February, habría visto en la misma ьют, ya había visto en elativo de la historia, en las continuas explicaciones, pero también print, con estos lugares, pero también, justamente en este proceso de manejen y aquí con ustedes, yo quiero que también participé de las que fueron las impresiones que me dio la lectura de los trabajos. Entonces, fíjense que ella nos ha presentado de una forma, digamos, sintética los dos trabajos. Yo hice una actividad en la cual miré cada uno de los trabajos y yo encontré, si bien, digamos, la información y la situación que analiza es fundamentalmente la misma, la movilización, sin embargo, yo encontré en los planteamientos de ella algunas particularidades que quiero comentar. Entonces, yo me voy a permitir compartir con ustedes cada uno de los comentarios que hice el trabajo. Entonces, el primer trabajo que quiero compartir es el de Mujeres, Verdad, Justicia y Reparación de Colombia, que se publicó en la revista Universidad Humanística de los 72 en el año 2011. Bueno, este artículo recopila y analiza un conjunto de actuaciones de dos plataformas. Ella lo mencionó, Margarita lo mencionó, que son alrededor de la Ley de Justicia y Paz, que son IME, IMP y la Ruta de Mujeres. Dos organizaciones que son, que tienen diferencias en cuanto a su planteamiento y a su origen. La una es una organización más vinculada, que tiene una lucha civil y hay otra que está más vinculada a un proceso de lucha feminista y que, de todo supuesto, establece particularidades a su modo de actuación. Sin embargo, se encuentran elementos que configuran una actuación que me parece muy importante, que es cómo este proceso, el proceso que llevan ambas organizaciones, nuestras, o sea, rescata, y civiliza a las mujeres como actores políticos, como sujetos de la sociedad. Ya en ambos, en ambos artículos, ella referencia a que se hizo, digamos, surven de una metodología, una lucha novia de análisis, cuarenta, cinco documentales. Efectivamente, es decir, que estas movilizaciones tienen lugar alrededor de la ley de Justicia y Paz, que ustedes, que ella ya, Mariqueña, ya mencionaron. Los informes y documentos que elaboran tanto la Iniciativa Mujeres por la Paz, en la de Arte y en el PP, y la ruta, denunciando el impacto de la guerra en la de las mujeres, y los reclamos para que se reconozca su condición y se garantice justicia, tienen, según el análisis, a mi juicio, un múltiple papel. Por un lado, sirve para informar, ella lo dijo, informar y fortalecer la conciencia de las víctimas sobre sus derechos en las regiones, constituirse con un actor político frente al gobierno, presentando propuestas alternativas, reclamar los compromisos del Estado colombiano y los organismos, es decir, las convenciones internacionales, para garantizar derechos y asegurar el condicionamiento de estos organismos en el evento de que el Estado colombiano no cumpla con eso. O sea que tiene una multiplicidad de objetivos y casi que de resultados de esta actuación de estos grupos. Yo digo que las acciones legales para la imitación de derechos, luego instrumentos claves y el desarrollo de programas que reforman la nueva actividad colombiana, sientan jurisprudencia, buscando transformar prácticas históricas y una dirección a el funcionamiento de los organismos del Estado. Es evidente que desde esta actuación, es decir, que ella es histórica en las mujeres y que ella recorre también en este proceso, es que se ha podido lograr que haya normatividad particular que reconozca a las mujeres como sujetos de derechos. Entonces, esto es bien importante y eso le da entonces una connotación de que la movilización que hacen, la presión que hacen las organizaciones de mujeres las identifica como parte del movimiento social. Entonces, fundamentalmente ellas con su acción le definen su condición de sujeto político y favorecen cambios sociales, o por lo menos plantean la necesidad de la transformación mediante la introducción y el fortalecimiento de valores particulares como la equidad, la solidaridad, la justicia, la igualdad, renovando y ampliando estos conceptos a lo que se llama la construcción de la paz, a lo público y al contenido de la participación. ¿Qué pienso yo sobre lo que este artículo de Mujeres, Verdad, Justicia, Reparación y Corozo? Que rescata y hace visible un conjunto de estrategias, un repertorio de acciones de dos organizaciones para la movilización ciudadana y el reclamo de los derechos de las mujeres en el marco del conflicto armado, mediante propuestas y acciones para garantizar los derechos, que las hace actores necesarias en un proceso de construcción de paz. Esto es importante porque, además, tiene importancia realmente en este momento, en esta nueva cultura que se está haciendo, y que de hecho las mujeres han retomado esa posibilidad y ha habido una cantidad de participación de ellas y de sus organizaciones en reuniones que se han hecho en todo el territorio nacional para discutir agendas de paz. Por supuesto que han sido apoyadas en ese proceso por organizaciones de cooperación internacional, particularmente en el caso de algunas organizaciones, pues en la ECA y, sobre todo, por Naciones Unidas, en lo que es el, digamos, el organismo especializado en el tema de los derechos de las mujeres, que es un interés. Bueno, me parece a mí que al analizar de una manera sistemática y consistente entre las demandas y actuaciones de las mujeres, ofrece elementos para sustentar el análisis sociopolítico que ellas hacen parte evidente del movimiento social colombiano. O sea, es decir, a mí me parece que con el estudio que tú haces, la Virginia, tú estás, es decir, mostrando que efectivamente las mujeres hacen parte de lo que es el movimiento social colombiano, que para algunos es evidente que sí, pero para otros, es decir, simplemente les parece que no, es decir, que el trabajo de las mujeres o que la acción de la reivindicación de derechos de las mujeres no tiene que ver con, o sea, no tiene la categoría de formar parte del movimiento social, porque entre otras cosas, se supone que el inicio de muchas de las acciones de las mujeres tiene que ver con su comisión de género, pero es que de hecho, mundialmente, la, es decir, el inicio de la, es decir, podemos decir que es la participación política desde el género, ¿por qué? Porque por el hecho de ser mujer, entonces ellas están, o se inician en su proceso, digamos, político a partir de su condición de madre, a partir de su condición de hermana, y en este caso, de madre, de, digamos, de víctimas, de esposas, de personas secuestradas, de personas que le han sido, digamos, negados a sus derechos, que han sido utilizadas. Pero es desde ese proceso, es decir, de la lucha por su situación, es decir, vincular al género, como ella empieza a, es decir, a reconocerse como sujeto de lucha. Es un tema, es un tema interesante, porque es a partir de esos procesos. Por otro lado, identifica la dirección política como la, es decir, como la acción de las mujeres al formular formas no violentas de acción, logran normativas y desarrollo para garantizar los derechos, los cuales confieren un papel clave en el formato diseñado del Estado de Derecho. Yo tengo una tesis, y es que, este, de la Constitución, lo que se logra es respecto a la ampliación del Estado de Derecho en la Constitución de 1991, las mujeres se han constituido, realmente, en defensora del Estado de Derecho. Porque la Constitución de 1991 es una cosa, es decir, es una, digamos, es una, es justamente lo que, la Carta de Derecho de las mujeres, lo que se logra en el año 1991 ha sido, es decir, es como una historia, es decir, de, muy consolidada de lo que habían sido las luchas que venían las mujeres desde los años 30, de 30, en la época del 40, en el 50, en el 70, ya desde la época del 50. Bueno, entonces, esa Constitución del año 91 significó una Carta de Derecho para las mujeres. Y son, han sido las mujeres las que se han convertido como en las vedoras de ese proceso, digamos, en las vedoras de esa Carta de Derecho. Entonces, desde ese punto de vista, la Constitución del año 91 también se plantea, es decir, como una, como, digamos, un anillo de paz en la medida en que se plantea, es decir, el reconocimiento de la diversidad, el conocimiento, digamos, de la necesidad de inclusión, y es ahí, fíjense, donde está, digamos, el meollo de los planteamientos del feminismo. Bueno, a mí me parece que es un avance para aproximarnos a reconocer el accionar de las mujeres con los votos políticos, ya lo había dicho, pero yo le decía, si haya hecho, me parece que sería recomendable interpretar las diferencias de qué tipo de acción y el escenario político. Es decir, tratar de ir más allá de la clasificación por años, o sea, qué pasa con los distintos escenarios políticos y la actuación de la mujer. Nos acerca preguntarnos sobre las divergencias en las estrategias y en los modos de actuación y nos conoce algunas preguntas de reflexión que podrían ser oídos de haber posterior. La pregunta es, ¿en qué momento son posibles las acciones colectivas de la mujer? ¿Qué tipo de escenario político es lo que permite que las mujeres puedan expresarse en sus condiciones de su vida política? ¿En qué momento el movimiento es una dispersión? Porque también pasa, o sea, lo que uno encuentra es que, es decir, las mujeres en el movimiento de mujeres hacen sus reclamos, se movilizan, logran ciertos tipos de... tiene logros, pero después entonces entra en un proceso, digamos, de declín. Entonces, la pregunta es, ¿eso es particular al tema, digamos, de las mujeres por su condición de género, o sea, por el significado de la diferencia sexual, por la construcción de la diferencia sexual, o es un problema de todos los movimientos sociales, o sea, que entra en declín, ¿no? Es decir, hay momentos, digamos, de gran infermesencia y se producen ciclos en los movimientos sociales. Bueno, está muy relacionado por lo que hay que decir, aquí puedo correr de salvo. El artículo que hace María Eugenia sobre las acciones colectivas de mujeres por la verdad, entonces, ya plantea dos interrogantes. Dice, ¿cómo participa en la iniciativa de mujeres por la paz en el diálogo de negociación del gobierno de los actores armados? ¿Y cómo influyen los roles de género en el activismo de las mujeres por la verdad, la justicia en la misma parte? Bueno, ¿qué es lo que nos dice ella? Ella nos muestra que hay una gran variedad de actividades que ya tenemos. Es decir, María Eugenia lo comentó antes cuando lo que había, es decir, hay que conocer los niños en la iniciativa tú no vas a un hombre a eso, no me acuerdo ahorita, pero, sí, pero, es decir, lo que plantea es que este proceso de participación política que tienen las mujeres respecto al tema de la paz, ¿cierto? Sí, para eso echa en manos de una infinidad de repertorios, exactamente, y no hayan más no sé qué creativas, ya se me olvidó, pero me gustó esa que se plantea bien. El artículo señala la gama de actividades que conforman el repertorio de acción en donde los aspectos y modalidades materiales se meten con acciones que se sustentan en los lingóricos emocionados, ¿ve? Como un acuerdo particular de denuncia o de mando de las mujeres, lo que le aporta creatividad a la acción política para reclamar los efectos de las víctimas desde la identidad femenina atravesada por comisiones de clase en comisión educativa por procedencia regional. El artículo es un artículo que se hace la elaboración de estrategias de incidencia para presentar planes de acción propuestas de normativas o su desarrollo en prevista para denunciar que se hace muchas veces en acciones de carácter como los percomanes vigilias posesiones técnicas. Es decir, tiene una riqueza en términos de procesos y prácticas para la movilización y la demanda. Eso es muy importante porque es indudable que este tema de la participación política de las mujeres en estos espacios no es algo que la sociedad en general valora. Normalmente se cree cuando son mujeres sin ninguna sin oficio sin oficio loca. Entonces esa variedad de formas de expresión de lo simbólico de su reclamación pues obviamente está pensada como una manera de mantener y atraer la atención. Me parece que eso es bien interesante porque se logra gastar la atención. manejera maneja de que el interés en el cambio cultural y la mentalidad de actitudes explicaría el interés en las denuncias y campañas por la paz. O sea, que eso no es casual. Lo que se le varía es posicionamiento de los intereses estratégicos. Se ha planteado una teoría sobre el tema de la reclamación y los derechos de las mujeres y todo este tema. Se ha planteado que se tienen intereses prácticos de género y hay intereses estratégicos de género. Los intereses prácticos de género son los que tienen que ver con las actividades relacionadas por el interés sexual. Por ejemplo, el hecho de ser mal. ¿No es cierto? El hecho de ser mal, entonces la reclamación sería, por ejemplo, guardería, mejor salud, nutrición para los niños. O sea, este tipo de intereses mueren las mujeres, por supuesto. Entonces, se llaman intereses prácticos de género. Y los intereses estratégicos de género son los que están vinculados a toda la situación de discriminación. Entonces, el tema de la violencia, el tema de la desigualdad, digamos, de acciones que atienden por lo menos a negociar esos aspectos y propuestas para superarlo, pues tienen que ver con los intereses estratégicos. Bueno, cuando la violencia plantea que el tema de la paz efectivamente está embarcado dentro de los intereses estratégicos y eso es lo que es el plan. Bueno, el artículo muestra que la medición que se hizo tanto en los lugares donde se realizaban acciones colectivas como en los años muy antiguos, un poco ante el módico anteriormente. Y esta variabilidad por año tiene relación con el escenario político. Los momentos de mayores acciones coinciden con la alta discusión y politización del tema. Los momentos de menor activismo muestran la escasa capacidad para mantener la actividad. El refriegue o el refriegue para apoyar otros grupos. O sea, que en algunos momentos esta movilización de las mujeres por la paz y por todo. En vez de tener un norte y mantener su propia identidad, entonces hay momentos en que se pierde y empieza a apoyar unos, digamos, se desdibujan desde el punto de vista de su propia identidad y se pierde, por ejemplo, en apoyar acciones que no son tan específicas a los intereses de la gente probablemente porque por una manera de mantener el activismo. Bueno, el tema de la actuación política de las mujeres desde la universidad es su accionar constituye un tema de estudio e interpretación de la realidad política. O sea, no es que me ha dado como dije anteriormente una cosa de mujeres mesotadas o rocas o en fin. sino que constituye digamos un tema de estudio y interpretación de la realidad política y los procesos de cambio de la sociedad que se está viendo el paso como tema de investigación medio. A mí sí que me pareció muy importante yo le conversaba con Beatriz y yo le decía a Beatriz cómo es que temas como estos tienen lugar en esta facultad y ella me explicaba un poco y que me llamaba eso. Yo sé que no es fácil, yo sé que no es fácil, pero yo creo que lo que se está demostrando con este estudio y con lo que yo vi en el análisis de estos dos artículos es que María Eugenia muestra que el tema de la participación y la organización de las mujeres constituye un tema importante de una interpretación de la realidad política de los procesos de cambio de la sociedad que se está viendo el paso como tema de investigación y de la el documento visibiliza la actuación de las mujeres como parte de un repertorio de la participación política que va más allá de la participación política formal. Nosotros a veces pensamos que la política simplemente tiene que ver con la representación en los órganos de decisión o en los órganos de representación popular. No, cuando las mujeres plantean por ejemplo la violencia contra ellas o cuando planteamos el tema de la participación política de la presencia en el organismo de decisión estamos haciendo política porque significa transformar una situación en la cual digamos el tema del poder es decir está vinculado a históricamente a es decir a la población masculina entonces cuando se plantean derechos es decir la lucha por los derechos de las mujeres es fundamentalmente una particular una lucha de carácter de un hombre porque es otro tipo de sociedad y otro tipo de relaciones de poder entonces como decía el estudio que se empieza la actuación de las mujeres como parte de un repertorio de acción en participación política que va más allá a la participación política formal y a la participación popular se trata de un conjunto de acciones para la transformación en la formación de la relación política en el ejercicio del poder en donde el diálogo la violencia los acuerdos humanitarios y el respeto al oro son los fundamentos de la revolución y de permanencia en la sociedad es descrito al mostrar la actuación de las mujeres y el escenario de la discusión política reclamando la garantía de los derechos humanos y presentando resultados de sus puntos y iniciativas de paz desde su particular opinada feminista hace visible su condición de actor político y contribuye a negar preconceptos que realizaban el papel de las mujeres en los espacios de discusión política la reflexión en que suscitan estos estudios como lo que ha dado el artículo puede convertirse en aporte para la reflexión sociopolítica de la clase de la edad y en general en particular para las mujeres sus organizaciones sobre las características como sujetos de actor político aprendiendo el proceso de participación y los tipos de actuación aportaría a la comprensión de los cambios sociales los avances y resistencias en el juego político para favorecer la inclusión y avanzar la democracia en posteriores análisis del material que ya se tiene se podría avanzar y identificar más claramente bajo qué circunstancias se definiría en el artículo como ya lo había dicho en el anterior dado que la situación de victimización de las mujeres identificase en la normativa aprobada sería interesante profundizar qué tan relevante el papel que tiene la cooperación internacional en los momentos de ascenso o requiere la demanda y la realidad en la acción realmente lo que tú acabas de decir es que fue un papel absolutamente relevante yo celebro María Eugenia tu trabajo expresado en estos dos artículos me parece que es un acuerdo utilizante en términos de la de la de la análisis de la interpretación de las acciones de dos grupos dos plataformas de y que tú les das todas una comunicación de participación política y de construcción ciudadana de parte y y y después de este comentario ámbito de la profesora Norma me voy a permitir leer mis proyectos no se haces tanto el tiempo como las anulaciones que se permiten los dos artículos Y previo a esto quisiera comentar algo que María Eugenia dijo en torno a lo difícil de la consecución de la información por su misma inexistencia. Y creo que eso nos coloca en un punto claro de que para solicitarle demandas a María Eugenia después que no se podían hacer un término de esa condición y porque también creo que los artículos debían tener una clara aportación de su objeto de estudio. Entonces quizás si le solicitáramos un desarrollo de una perspectiva diacrónica, pues nos estaríamos como saliendo de su propia aportación de su objeto de estudio. Entonces son dos artículos que, como decía la profesora Norma, devienen de toda una sistematización, análisis de información, de prensa. Los dos artículos se abordan con dos perspectivas teóricas diferentes. Y yo resalto en el primer artículo que se llama Acciones Colectivas de la Unión Plana, que es por la verdad, la justicia y la reparación. En el énfasis, curiosamente, no sé por qué, no lo escuché aquí en la maridenia, el énfasis que se hace en la cultura de las acciones colectivas con la reflexión de la construcción de las identidades colectivas que están aquí justamente movilizando muchos elementos de los referentes identitarios de los movimientos de género. Igualmente, creo que en este artículo hay una acuesta conceptual desde diferentes autores para interpretar esa acción de las mujeres. Y es muy fuerte aquí, pues, el trabajo conceptual, el diálogo con los autores, como el autor, sobre las acciones colectivas. ¿Sí? Creo que eso nos haría un marco muy interesante para poder entender todo el análisis. Entonces, yo puedo leerlo simplemente. Hay una apuesta coherente en el diálogo de la investigadora, con autores, como dir, para leer e interpretar las acciones de las mujeres. La autorada nuestra de manera comentativa la configuración de las identidades políticas de la roca pacífica de mujeres y de la línea de pie. Desde el reconocimiento conceptual y empírico, desde accionar como representativo de acciones colectivas, significadas con experiencias públicas, esto es muy importante, porque creo que la realidad es caracterizar el tipo de acciones que las mujeres hacen dentro de esa visión de dramatizado. Y aquí yo invitaría también a Mario Eugenia, porque de alguna forma el lenguaje no es contrario. y estaba poniendo muchas cosas a la visión. Entonces, seguramente, si hablamos de las formas que hacen los hombres, es distinto, si no vamos a pensar cómo lo hacen los mujeres. Entonces, un poco, yo diría que esa noción de dramatizado que hay, yo no encontré en el artículo, que me parece que es mucho más confundente hablar de esos repertorios y de esas acciones que son confundentemente políticas, que tienen sus especificidades, y que son especificidades además que han sido muy pensadas por las mujeres para que sean de ese carácter, porque tienen también, es muy particular que su reflexión se haga en torno a cómo manifestarse, y en ese sentido uno tiene que pensar que como acción cometida es una oposición pensada, ¿sí? Yo no sé de qué tanto uno podría hablar como de un artismo, muy, desde esa configuración de si son mujeres locas o si son mujeres que no tienen propósito, etc. Yo pienso que son acciones fundamentalmente que configuran una oposición pensada. Y entonces, por eso me parece importante esa noción de identidad colectiva desde las acciones políticas se explica y se reconozca todo lo que se da la crisis que hace. En esta representación, los movimientos de mujeres se reconocieron como fuerzas emancipadoras, articuladoras de confluencias políticas, no sólo para la negociación del conflicto armado, sino también para la construcción de un proceso de paz desde la categoría de paz positivo, es decir, para crear las posibilidades que contribuyen a la construcción del conflicto armado y no para la sociedad. Y creo que esto es importante porque María Eugenia habla dentro de la clasificación del repertorio de acciones educativas. Algo que sería muy interesante para el documento es hacer una definición, una categorización de las diferentes acciones, de las tecnologías que están aquí, porque ayudaría mucho a encontrar justamente esa sustentación a esto que ya vamos a configurar algo de las acciones colectivas, es como esa oposición pensada también reconfigura esas identidades colectivas en la medida que el proceso de formación y el cambio de miradas y además que construyen un adversario de la nueva medida, ¿cierto? Y un adversario que no solamente es el Estado, sino que son los diferentes actores armados de un lado o de otro. Entonces, el debate al interior de las mujeres, sobre todo de la ruta pacífica de mujeres, es importante decir que no es yo de las mujeres, sino que es una clara definición por ruta pacífica de mujeres y quizás haber hecho una diferencia entre lo que es la ruta y lo que es la EMP, la que se vio a mujeres por la paz, porque la ruta, digamos, tiene unos elementos diferenciadores muy importantes, no solamente en torno a su proveniencia, si son sindicales o si son del feminismo, sino que también es un mismo accionar y en términos de una georeferenciación sería muy interesante porque la ruta tiene unos en todo el país, ¿cierto? Su carácter de ruta también hace que esté con la flexibilidad de entrada y de salida de red, hasta que tenga una movilidad y uno podría pensarlo como acciones no continuas pero uno porque es el mismo carácter de la organización y entonces sería muy interesante verla allí. Y pues eso de la discusión que se hace al interior de la ruta particularmente sobre qué es ese cuento de paz, ¿sí? ¿Cuál es la concepción de paz? y hay un trabajo muy fuerte en términos de cuestionar la significación de la paz como simplemente la denuncia de las armas y de la desmodulización. Es importante señalar la medida de enfocar las acciones colectivas de mujeres desde la perspectiva de la mujer que lo retoma con la construcción de nuevas ciencias colectivas que lo configuran o no van las acuestas del feminismo para destacar desde nuevas lecturas las botas de su propia práctica de interrupción e interpretación a la corona pintadas en las singularidades históricas de las tensiones y de la lucha de las mujeres de amos y su propia felicidad. La categoría de ingenio en este trabajo es puesta en discusión para el análisis más allá de las significaciones de errores compartidos que definen la identidad de hombres y mujeres definiendo el entorno de la vida al poder versus resistencia aspecto que ubica la dimensión política de la categoría en relación con la complejidad de la estructura social. En términos metodológicos se aporta la temporada del segmento de las acciones colectivas 2004-2009 caracterizándola como una estructura pública importante para los diversos actores y movimientos sociales defensores de los derechos humanos que les explotan y congando la ley 975 de 2005 justicia y paz. Este contexto es muy importante en el desarrollo gráfico nos permite comprender el repertorio de los dos movimientos y sus posturas divergentes ante las negociaciones con la OCE y también creo que sería muy interesante abordar un poco en esas diferencias porque la luta se lleva a la negociación con las AOC en trasladamiento de ley se fortalece en ese lugar. Y en relación de la clasificación de la categorización de las acciones colectivas mediante el rastreo riguroso en noticias a través de la revisión del archivo de prensa de CEL en investigación de educación popular CINED durante el periodo señalaba que tiene la cuenta de esa consistencia en la investigación haciendo la evidencia de que seguramente no serán todas las acciones de las mujeres las que estén ahí presentes. Y por último se resaltan los aportes de este artículo orientado a re-significar de manera consistente el papel político de las mujeres frente a los símbolos con normas en esta mirada en la transformación del contexto de la comunidad esto repute dimensionar y con sus dinámicas y apuestas tanto local nacional y transnacional yo no estoy tan segura de pensar que lo internacional ha ayudado a los mujeres creo que ha habido una interpretación muy fuerte de la interés de los organismos internacionales creo que su papel ha sido mucho más de demanda y de vinculación para apoyar esas periodurías desde adentro hacia afuera que hacia adentro afuera y como yo quisiera decirle a María Eugenia que en este caso la academia toma voz para conllevar de forma alegrosa a la nueva realidad de los movimientos sociales de las mujeres y contribuye de manera importante a configurar sus felicidades en el segundo artículo en primer lugar ha sido un recorrido muy nervioso en términos históricos de esta relación entre los movimientos femininos preferentistas y las organizaciones internacionales creo que allí hay una buena para nuestros estudiantes una buena acorde en términos de este recorrido histórico de lo que han sido esos vínculos de las mujeres con las organizaciones internacionales y como las mujeres esto lo dijo Marilena también entran desde porque no son solamente profesionales son mujeres de lo que como mundo se llama de base que entran a hacer unos procesos de apropiación de los lenguajes jurídicos abstractos que incluso conforman la escuela política de mujeres que les permite entonces entrar a impugnar y a leer de otra manera todo ese punto entramado de lo jurídico que puede resultar también una clara expresión de poder por el lenguaje mismo entonces en ese sentido las mujeres hablan del bloque de constitucionalidad o sea hay un reconocimiento por parte de las mujeres de la estructura del estado de la población de ese estado internacional me parece que eso es muy importante y digamos que es el primer elemento del artículo y la primera o octava el segundo elemento de análisis consiste en explorar a partir de la concepción de identidad de la existencia como compuesta a la noción de identidad del escritor y esto se articula con lo que había mencionado en el primer artículo y como las últimas del conflicto en la Colombia mujeres víudas más desplazadas se organizan y aboran a la dinámica cohesionada de la Fuerza Pacífica de Mujeres y de la BMP para dar sus reivindicaciones en el impacto de derechos humanos y de derechos internacional humanitarios y de nuevo pues aquí aparece una relación con otras estructuras del poder que en algún momento han sido muy lejanas para las que son conocidas para las mujeres y en este sentido de la relación de manera crítica el análisis estructural con el reproductorio de las acciones jurídicas identificando sus apuestas por ilusiones y otros que ilusionan elementos vinculados con el sistema institucional o sistema político aplicados en el Estado para movilizarlos en torno a reformas jurídicas de políticas públicas se caracterizan muchas expresiones de acción colectiva acciones educativas de discusión marchas plantones de promoción de autonomía de carteros de negociación de propuestas políticas educativas de organización y coordinación y a mi inicio uno de los aspectos más interesantes del artículo es que va más allá de la caracterización del territorio de las acciones colectivas de las mujeres para no reconocer analizar y valorar sus alcances y transformaciones que a medida de largo plazo redefinen las actuaciones y concepciones del orden del Estado frente a las violencias contra las mujeres y contra todo el Estado de guerra en la nación tal vez el caso concreto del auto 0.92 del 2008 que ha sido uno de los hitos como indicación de las mujeres este es un auto de la Corte Constitucional que ordenó la adopción de medidas de protección a los derechos fundamentales de las mujeres desplazadas en el marco del Estado de cosas de inconstitucionalidad declarado por la misma corte este Estado de inconstitucionalidad se hizo en el 2004 2004 y las mujeres a partir de esa declaración de ese Estado de inconstitucionalidad empiezan a hacer una serie de cabilderos y logran entonces que la Corte Constitucional evita este auto y esta jurisprudencia pues es la primera vez que en Colombia de parte de la institucionalidad estatal se declara únicamente en la realidad de la organización de los derechos humanos de las mujeres y su causabilidad estructural de orden jurídico político y económico articulada al conflicto armado el trabajo contribuye a eliminar a las dos organizaciones como actores políticos en la medida que a través de la investigación da cuenta de cómo en la línea de competitividades políticas y políticas emergentes en el embargo de los sucesos referidos a la verdad justicia y la reparación las mujeres hacen lecturas estratégicas se cualifican intereses en la interpretación de los códigos jurídicos abstractos como mecanismo de poder para ponerlos en correlato con sus propias experiencias de una concienciación crítica lo que es la idea es una acción es contundente de deudoría y de exigibilidad de los hechos y de un poder que vulneran los derechos sumados de las mujeres o que entienden los procesos de verdad justicia y reparación reitero el aporte del artículo referido como la expresión de un interés epistemológico articuloso para interpretar la emergencia y la dinámica de los movimientos de las mujeres en la contemporaneidad de nuestro contexto académico colombiano desde hace un buen tiempo las mujeres han empezado a trabajar en la academia la pretendía neutralidad y la pretendía en este caso al técnico en la exponencia de los fenómenos sociales e investigar en el planteamiento de las metodologías y categorías abstractas que pretendían la universalización investigaciones como esta dan respuestas a los reclamos a las nuevas estructuras con las miradas etimúnicas en el contexto de la producción de conocimientos anclados en el concepto de un libro tan cerca Gracias ¿Qué es lo que hiciste en la presentación? ¿Qué es lo que hiciste en la presentación? fue tratar de responder a las inquietudes que ustedes exponían en los conceptos que emitieron y que me fueron entregados con unos días de anticipación y por lo tanto lo que me queda en estos momentos es darle muchas gracias por la lectura tan atenta y viciosa que hicieron en los documentos y por también hacer algunos aportes para continuar con investigaciones que complementen algunos de los aspectos que son deficiencias de mi propia mirada de los fenómenos y también de las posibles inconsistencias que hayan al haber calculado una investigación en dos ámbitos lo que quizá impidió que se pudiera ver que lo que se trataba de mostrar aquí era una dificultad de orden metodológico para el estudio y el análisis de un fenómeno concreto de un perdón no pero sino de un momento histórico en el que las mujeres habían participado solicitando esos tres derechos la verdad la justicia y la reparación a los partimentales estos dos artículos yo creo que la investigación ya lo dejo porque ya no fue evaluada pero creo que perdió consistencia perdió consistencia el informe final lo que intenta es mostrar todas esas dificultades del uso de una fuente como la prensa y entonces lo que hace es complementarla complementar esa deficiencia en la en el pero la facción que los mujeres sí se mueven que los mujeres sí se movilizan que hacen solicitudes al Estado a los actores armados con la información que yo le denomino autorreportada a través de las páginas propias de los enlaces de los blogs de todo el recurso al internet que ellas tienen pero que también tienen los organismos internacionales las agencias de cooperación y el propio Estado entonces creo que la el informe final de investigación pues mostraba mostraba cómo era que se iban salvando esas deficiencias en el uso de una fuente como la prensa pero al plantearnos dos artículos por la disponibilidad del espacio que te dan las publicaciones periódicas lo que dice es mostrar cómo con la prensa se podía decir la forma en que se movilizan estas mujeres y cómo a partir de sus reportes ellas dicen que se movilizan intentando pues mostrar críticamente que no todo lo que ellas dicen que hacen efectivamente se hacen y no lo que muestra está reportado entonces creo que eso es lo que intentaba pues la investigación es una acotación de un orden metológico que es importante simplemente que ubicar porque si no el vector empieza a tener otros elementos que no que no puede dar por las mismas características de la información y la otra cuestión que marcaba es que hay demasiados implícitos y yo creo que es así es una de las ciencias de modo en que aporto en el que presento los dos artículos y es que como ya me ha hecho una investigación anterior que era capítesis doctoral entonces yo me indican de cosas que es un poco que ya todo el mundo debe saber por supuesto no tiene por qué saberlo y es que estaba publicado en otras no publicado estaba en capítesis doctoral en donde hacía una descripción muy formalizada de cómo se habían constituido estas dos conclusiones entonces quizá pues faltan más referencias o sea que si alguien quería conocer un poco más debiera permitirse a este tipo de estudios porque el tipo sentado que ya no había dicho y que no tenía que repetir lo que es y creo que es una pues una delicencia de la de cómo se presentan los artículos muchas gracias por su compañía este día y gracias por estar con ustedes todos gracias gracias gracias